Hola que tal, en este video voy a enseñarles como quitar y poner la tapa de la Gamecube Ya que no he visto muchos videos sobre esto pensé que sería bueno hacer uno Así que empecemos quitando estos dos tornillos que se encuentran aquí que son de cruz Una vez hecho eso procederemos a levantar la agarradera de la Gamecube Y a continuación te vamos a quitar estos otros dos tornillos iguales Pero tenemos que tener especialmente cuidado con la parte de izquierda Ya que tiene un resorte por lo que podría saltar y no nos gustaría perder ninguna pieza Una vez retirado todo procederemos a voltear la Gamecube para quitar la tapa presionando el botón de Open Ya que tenemos todas nuestras partes separadas podemos hacer lo que quisiéramos hacer y limpiar o lo que sea Así que ahora para volver a ensamblar todo necesitamos empezar primero con la tapa de hasta arriba Una vez bien puesta lo volteamos y empezamos a agarrar las piezas En este caso a mi me gusta empezar con la pieza de la derecha Que tiene una especie de colina o algo así Que tenemos que asegurarnos que se agarre con un pequeño hoyo que tiene la tapa de la Gamecube Entonces colocamos Y luego de eso procederemos a colocar el otro extremo Aquí hay una especie de tuerca que tenemos que poner esa pequeña colita que tiene ahí De lado de enfrente Y que apunte un poco para abajo ya que gracias a eso es que la tapa se levanta Siempre que presionamos Open Ahora tomamos estas otras dos piezas y ponemos el círculo dentro de eso Y ahora pasamos a otra cosa haciendo como un gancho y tenemos que presionarlo para que se agarre de ahí Tenemos que tener mucho cuidado y también ser perseverantes y pacientes Ya que esto es un poco tardado y un poco difícil las primeras veces Pero tenemos que asegurarnos de que los dos hoyos que tiene la pieza plástica Queden perfectamente con las dos colinitas que tiene la Gamecube en esa parte Sabremos que lo hemos hecho bien en cuanto podamos escuchar una especie de click Después de todo este esfuerzo que pueden ver haciendo Para tratar de hacer que la pieza embonee en su lugar Debemos seguir presionando hasta que lo hayamos conseguido Y una vez que está bien puesto Rápidamente procederemos a poner los tornillos en su lugar Ahora agarramos la agarradera Valga mala redundancia Y la ponemos con esos pequeños tubos Voleteando hacia arriba Entonces tomamos los otros dos tornillos Y los volvemos a poner en su lugar Y ya está listo Ahora solo esperamos que se pueda abrir y cerrar como es debido Para asegurarnos de que todas las piezas estén bien puestas Y entonces creo que este ya sería el final de tu tutorial Así que pues muchas gracias por haber venido a ver y todo eso Dengan su like, suscríbanse o cualquier otra cosa, no sé Adiós